Video tutorial de Wordland C++, elaborado por Yesenia Carolina Collado y Dori Valesca Mercado Baitán. Vamos a explicar la estructura para elaborar un algoritmo en Wordland C++. Primero se declaran las librerías, para esto se usará la siguiente sintaxis. El signo numeral más la palabra include, más el signo del menor, más el nombre de la librería, más el signo del mayor. Aquí hay dos ejemplos, donde incluimos la librería Conio y la librería Iostin. Todo programa en Wordland C++ deberá especificar las librerías que se usarán en el programa. La función principal al iniciar todo programa en Wordland C++ tiene una función principal llamada MAI. Para esto se seguirá la siguiente estructura. Tipo de datos más la palabra MAI, más paréntesis. En las llaves, todo lo que se encuentre dentro de las llaves se llama cuerpo de programa. Otro paso, el siguiente paso sería declarar la variable. Para declarar variables enteras se usa la palabra int, más el nombre de la variable. Para las variables reales, la palabra float, más el nombre de la variable. Y para los caracteres se usa la palabra char. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí se declaran la variable entera num y x. Después de la declaración de variables lleva punto y coma. Se usa el punto y coma siempre al finalizar cada operación. Después de declarar, de leer, etc. Si no le ponen punto y coma, se cometen errores de sintaxis. La librería Coneo tiene las siguientes funciones, que es code, que es para imprimir y sin, que es para leer. Aquí tenemos el NDL, que es para fin de línea y el Gaze, para visualizar la pantalla. El code tiene la siguiente estructura, que sería el code, más los dos signos de menor, más comillas. Entre comillas tenemos los textos a imprimir. Cerramos con los dos signos de menor y punto y coma. En el sin son los dos signos mayores y entre comillas el texto que se va a leer. Y después sigue los dos signos de mayor y punto y coma. Vamos a explicar un algoritmo que sume dos números. Primero, incluimos las librerías Coneo.h, Iostream.h y Mat.h. Después, vamos a la función principal, que es void main. Abrimos las llaves, ya que van al inicio y al final del algoritmo. Declaramos las variables A, B y C. Son variables enteras. Después, este ya es el cuerpo del programa. Code es la función para mandar imprimir. Mandamos imprimir, ingrese dos números. Leemos A y leemos B. Después, C es igual a A más B. Esta es la operación a realizar. Y se imprime, el resultado es C. Y cerramos la llave. Este es el fin del algoritmo. La estructura I, para usar la estructura I, en borla, seguiremos la siguiente estructura. I, más entre paréntesis, ponemos la condición. Después, se abre la llave. Aquí se escribe la función ejecutar, si se cumple la condición. Si no, se abre la llave y aquí se escribe la operación ejecutar. Si no se cumple la condición, si no se cumple la condición anterior. Este es un ejemplo de la estructura IF. Se pone la palabra IF y la condición. Si el número es menor que 10, entonces se abren las llaves y se ponen las operaciones a ejecutar. Sería imprimimos, el número tiene un dígito. Si no, de lo contrario, imprimimos, el número tiene más de un dígito y cerramos llave. Ahora, el ciclo FOR tiene la siguiente estructura. FOR más entre paréntesis los parámetros. Y entre las llaves van a ir las operaciones a ejecutar. Tenemos un ejemplo donde el FOR va a comenzar, donde el FOR dice que X comienza en 1 hasta X menor o igual a N. Y la X más más es para que vaya incrementando. Dentro de la llave tenemos CODE, donde se va a ingresar el número y se va a dar a leer. Y después es donde se va a imprimir el resultado, que sería el número. Y cerramos la llave. Después tenemos el ciclo WHILE. El ciclo WHILE tiene la siguiente estructura. La palabra WHILE más, entre paréntesis, la condición más, se abren llaves y adentro de las llaves van las instrucciones a ejecutar y se termina con llaves. Mientras, entonces aquí hay un ejemplo, mientras el número sea mayor que 0, se ejecutarán estas operaciones. Imprimimos el número es positivo y si hace la operación suma es igual a suma más 1. Este es un ejemplo del ciclo WHILE. En el ciclo DO WHILE se usará la siguiente estructura. El DO más, entre las llaves, la función a ejecutar, más el WHILE y entre paréntesis, la condición y terminamos con punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que el WHILE significa mientras, mientras número sea menor que 0, se va a hacer mientras. Mientras el número sea menor que 0, se va a ejecutar las funciones, que sería que ingrese el número y valer el número. Si el número es menor que 0, se va a seguir hasta que el número sea mayor que 0. Para declarar un array unidimensional, se usará la siguiente estructura. Se especificará el tipo de dato más el nombre de la variable y entre corchetes la cantidad de posiciones que tendrá el array. Este es un ejemplo. Se especifica que el nombre de la variable datos y van a ser enteros y tienen 100 en la posibilidad. Primero, vamos a hablar sobre las herramientas que nos proporciona BORLAN C++. Entonces, acá tenemos varias pestañas. Entonces, la pestaña FILE nos da opciones de nuevo, que es para crear un nuevo documento. OPEN, que es para abrir un documento ya existente. CLOSE, para cerrar el documento que tenemos abierto. Guardar, guardar cómo, guardar todo, imprimir, enviar y salir. Y aquí está una lista de los algoritmos más recientes que hemos ocupado. En EDIT están las opciones para deshacer, rehacer, copiar, cortar, pegar. SEARCH, aquí hay una función de que nos ayuda a encontrar un texto. Más adelante les mostraremos la función de este FIND. WINDOW es para mostrar, por ejemplo, si tenemos varios algoritmos abiertos, varios documentos, entonces, es para la vista. Los podemos mostrar como cascada, horizontal y vertical. Este es el botón para abrir, para guardar. Este es para correr, para compilar, deshacer, cortar, copiar, etc. Vamos a elaborar un algoritmo de suma de dos números, para mostrar a los usuarios cómo pueden practicar. Primeramente, incluimos el símbolo numeral. La palabra INCLUDE, porque vamos a incluir las librerías, porque todo programa en BORLANCE++ debe incluir una de sus librerías. El signo del menor, el nombre de la librería. En este caso, es CONIO. Así hacemos con las restantes. El signo numeral, INCLUDE. Y ESTRING.